El relator de la ONU ha llegado ya a territorio nacional, se va a reunir con diferentes sectores, esto para tratar el tema de la justicia en Bolivia. Pero es el abogado de Yanine Áñez quien también se ha pronunciado y ha señalado que buscarán un encuentro. Como se ha venido gestionando el poder tener una reunión con el señor Diego García Sayán. Que independientemente de esta reunión la exmandataria ha solicitado expresamente pueda él visitarla en el centro penitenciario de Miraflores donde ella guarda la detención en este momento. Cuando se dé este encuentro, ¿qué temas se van a hablar? ¿Cuál será el pedido de Yanine Áñez? Yo pienso que si el señor Sayán ingresa a revisar tanto nuestra normativa como ingresa a revisar tanto el proceso de la exmandataria, sale a la luz y se evidencia que en el mismo existen características de injerencia por parte del órgano ejecutivo. Estas cosas no deben de pasar en un estado de derecho. Y ante estas situaciones, pues obviamente, obviamente el señor García Sayán va a poder evidenciar de que no estamos con una administración de justicia transparente. El señor García Sayán tiene una agenda apretada prevista acá en Bolivia, ¿no? Pero se está viendo de hacer el espacio para que se pueda constituir en el penal de Miraflores. ¡Gracias!